¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo estamos? Sé que llevo algunos vídeos así un poco sesudos, bueno, quitando el de las reacciones del otro día, que de sesudo no tenía nada, ¿no? Pero entiendo que en estos días muchos de vosotros y muchas necesitáis un poquito ahí de rock and roll, un poquito de Narnia, un poquito de Disney, porque han dicho cosas, han dicho cosas y las he recopilado, no en un vídeo muy extenso, ¿vale? Pero vamos, un poquito los highlights os voy a enseñar, ¿vale? Porque hay una gran satisfacción, dos grandes satisfacciones tras lo que pasó el martes en el Bernabéu. La primera es la propia, como madridista, pasar así, pues oye, con la épica, el sufrimiento y tal y cual, o sea, como madridista, naturalmente. Y luego, paladear esa lloradera de la culerada, ¿no? Que están que no lo superan, pobrecillos míos. Venga, comenzamos. Bienvenidos, madridistas, ¿qué tal como estamos? Venga, vamos rápido. Para poner en contexto, que no hace falta, pero me gusta mucho esto, la sentrada, la rematada y el gal. La sentrada, la rematada y el gal. Fueron dos. El Chelsea marcó tres, pero... Hay derrotas que son, como decía Modric el otro día, muy dulces. Y es la manera en como narraron los goles en Raku. Pero cuenta, porque los BACs no rendiran. La sentrada de Modric, cuenta la rematada de Rodrigo, gol. Modric acaba de tornar a posar una sentrada perfecta, perquè Rodrigo, que acaba d'ingressar al terreny de joc, remati de primera, i Marqui no se'ls pot enterrar mai. Mai. No se'ls pot donar per vençuts. Han aparegut, com sempre. Mira Ancelotti, que acaba de donar entrada a Rodrigo. Aquí veiem la recuperació d'Àleba, eh? Interceptant la passada que en té, aixeca el cap Modric, amb l'exterior. Ara la sentrada de Modric, Albert, és una delícia. Sí, és que la sentrada de Modric és per veure la repetida en bucle. La recuperació de Camavinga, li posa una bona pilota perquè corri Vinícius. Els jugadors del Chelsea que prefereixen recular. Apareix per Larrí James. La sentrada de Vinícius, Benzema, gol. Cooi. La sentrada de Vinícius, ningú li havia sortit al pas. Crec que cau, no sé si és Rüdiger, ningú pot impedir la rematada de Benzema. Hi ha un futbolista del Chelsea que dubta i això fa que Benzema remati absolutament sol. És increïble, Blaia. La capacitat, és que no ho podem deixar de dir, la capacitat competitiva d'aquest equip semblava que estava totalment mort. Bien, al final esto tiene su gracia con el golpe en la mesa, la sentrada, la rematada y el gal. Vamos ahora con el asquito profundo. Los payasos de la tele. La pide Marcos Alonso, el remate de Carlos Alonso. Gol. Gol de Marcos Alonso, tercero para el Chelsea. Gol de Marcos Alonso, tercero para el Chelsea. Por el izquierdo, Josep. Un madrileño verdugo del Real Madrid, dice del Bernabéu. En el 17 de la segunda parte, la pérdida de Benzema. Acabación pisando Arias, levanta la cabeza, la pérdida de la pala, Karim. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid, Karim, Karim. Karim Benzema. Vamos, vamos. Segundo para el Real Madrid. Increíble lo del Madrid. Increíble lo de Vini. Increíble lo de Benzema. Se ir de la primera parte de la prórroga. El robo de Capovín, de Manopola, Vinicius. Y el pase para el remate de Karim Benzema. La épica blanca que nunca falla. Marca Karim Benzema. Y por si no habían hecho el ridículo ya en la tele, luego en redes sociales, pues mira, aquí Geta Jordi, por ejemplo, dice hay una normativa para todos y otra para el Real Madrid. Se inventa este recorte que no se cree nadie porque yo tengo aquí la norma vigente de la temporada 21-22, que dice, cometerá infracción el jugador que, hasta el final, marque el gol en la portería adversaria inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo incluso de manera accidental. Y en la misma línea, pues el otro payaso de la tele, ¿no? Pero esta vez ya traspasando terrenos, ya insultando, ¿no? Llamando al Madrid la vergüenza del fútbol español, europeo y mundial, pasándose por el forro las reglas del fútbol y demás, y montando su show. Pero espérate, que cuando lo de los árbitros no cuela, no cuela nunca, tiran de la cuestión de la suerte. Como dice aquí un tal Víctor Lozano Nieto, han pasado con este partido infame, la ciencia estudiará en su día, porque en cuestiones de suerte la moneda siempre les sale cara. Siempre. Pobrecitos míos, ya tienen que recurrir a eso. Y pasamos de Narnia a Disney. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de Jorge Ramos. No voy a hacerlo de Jorge Ramos y su farsa, porque no estaba en ese programa. Estaba en otro. Pero ahí estaba. Ahí estaba con su cara de odiador profesional desde hace muchos años, al Florentino Pérez y al Real Madrid. ¿Qué le habrán hecho a este hombre, Florentino Pérez, y el Real Madrid, macho? Pero tiene una obsesión, ¿no? Es la decrepitud periodística con patas, este hombre. Cada vez lo ve menos gente y cada vez tiene menos credibilidad. Y hablo sobre todo de la credibilidad, porque el tipo tampoco se sabe la regla de las manos. Y va y dice esto. Primero de julio del año pasado, el reglamento en las manos en ofensiva cambió. Y está claro que una pelota que pega en la mano sin intención del futbolista y termina en gol es gol. No, 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 pero la mano directa automáticamente se señala, Jorge. Pero hay una parte del reglamento que dice... Automáticamente se señala, Jorge. Lo que pasa es que le pega primero en el muslo. Viene de un compañero. Le pega primero en el muslo. Todavía más. No, no, estoy de acuerdo. No, no, hay que decirlo. Hugo movía la cabeza. Un 3-1 al Celta de Vigo con tres penales que no existieron. Por suerte llega Hugo, Hugo Sánchez, que estaba ahí, y le pone en su sitio. Bueno, yo respeto, pero no estoy de acuerdo. Obviamente que es importante que cuando hay envidia, cuando hay celo, y cuando le jodan que haya un equipo tan grande, tan importante, tan famoso, tan imperial, el rey de Champions, el que más títulos tiene, el mejor club de todos los tiempos, y eso genera envidia. ¿Usted cree que yo puedo tener envidia del Madrid? Yo soy de Danubio. Yo te escuché, Jorge. Yo te escuché. Yo te escuché. Yo te escuché sin interrumpirte. Ahora, si me dejas terminar, yo ya opinarás si quieres después. Pero simplemente lo que digo es que en este partido, allí va, y en este partido hay gente que está viendo y que mucha gente lo ve. Y cada quien lo ve a como le interesa o como quiere verlo. Simplemente es el hecho de que también no se comenta, ni Paco, que me sorprendió que no comentara que el gol del Chelsea, el primero, viniera de un córner que no era córner, no lo haya mencionado, porque regularmente Paco dice tanto las cosas que él vio, pero hay que ver lo que favoreció al Real Madrid y también lo que desfavoreció al Real Madrid. Está muy bien Hugo aquí, pero está muy bien. Le ponen su sitio y tal. Le hablan de la envidia y todo eso, que al final es lo que les correa a toda esta gente, pero pierde la oportunidad, porque además dice lo que favoreció al Madrid, lo que no, no, perdona, al Madrid no le favoreció nada, no le favoreció nada. En todo caso le perjudicó lo del córner ese que no fue, que terminó con el gol de Rüdiger, con lo cual, bueno. Pues eso en Disney, hemos repasado ya a Narnie y Disney. Y quiero hacer un pequeño apartado de algunos barcelonistas con dos dedos de frente, porque me ha gustado, me gustó, la reacción de, por ejemplo, de Víctor Palacios. Oye, es que hay una parte del barcelonismo con la que se puede hablar y razona y tal, y no vive en otra realidad. Víctor Palacios, por ejemplo, en un vídeo en su canal de YouTube, pues hacía una pequeña reflexión, que te la voy a poner ahora mismo, en la que, bueno, sí, ellos tienen su pedrada y sus cosas de que el Madrid no juega un pimiento y tal, pero por lo menos te reconocen que el Madrid compite como nadie y al final termina vencedor en situaciones como la del pasado martes, cuando un equipo normal, en teoría, habría claudicado y no así el Real Madrid. Escuchamos a Víctor. Todo esto dentro de la rabia con la cual lo cuento, evidentemente su mérito en competir tiene el Real Madrid, claro que sí. Porque por mucho que jueguen, no jueguen nada, no jueguen, vamos, no juegan un pimiento, compiten muy bien. Compiten muy bien y saben cómo hundir al rival. Ya está. Y todo ello, pues, sumado a lo que he dicho anteriormente sobre momentos clave. Por ejemplo, momentos clave. Que te han metido un 0-4 en el Bernabéu. ¿Quién? Tu máximo rival, el fútbol, el club Barcelona. Los que se reían. ¿Eh? La chavineta. Que era todo, vamos. Era un relato todo esto. No sería para nada. Te han metido cuatro. Y se les ha pasado así. Se les ha pasado así, tío. Y encima, volvemos a lo mismo. Momento clave. Aquí, nos hubiéramos pasado todo el parón de selecciones aquí en Barcelona, si nos meten un 0-4 en Madrid, en el Camp Nou. Rajando, buscando explicaciones. Pero esto qué narices es. Y allí se la repan. Pinfla, un día, ¿y si eso? Un día hablaron, ¿y si eso? Viene el momento del parón de selecciones. Ya se han olvidado. 15 días. La toman por saco. Insisto, Víctor Palacios, Mancuer, gente respetable. Barcelonistas permeables. Con dos dedos de frente. Con la vehemencia de celebrar los goles en contra de Real Madrid. Como yo hago lo mismo con el Barça. Eso, a ver, lógicamente lo entendemos, ¿vale? Pero que no vivan en mundos paralelos, ¿no? Y yo creo que no es el caso de ellos, afortunadamente, porque hay pocos, pero los hay. Y aquí también lo decimos, ¿eh? Que no vamos a criticarlo todo, casi todo. Lo del Barça. Pero bueno, este vídeo se ha grabado, por cierto, antes de que el Barça se la juegue en esa gran competición que es la Europa League, la segunda división europea contra la Intra. Oye, que a lo mejor ha pasado algo ahí impresionante y habrá que hacer un vídeo después del partido. Si no pasa nada, por lo cual tengamos que hacer un vídeo, pues no se hará. No se hará. Porque el Barça no marca nuestras vidas si lo hace el Real Madrid. El Barça de forma tangencial, ya me conocéis. Lo dicho, suscríbete a este canal si no lo has hecho todavía, porque mucha gente ve los vídeos y no se ha suscrito. Mira ahí en la derecha lo de que aquí va a salir, aquí va a salir. Suscríbete, por favor. Dale like si te ha gustado el vídeo. Comenta, comparte y nos vemos en el siguiente. Adiós. , pues. Bueno. Música.